¿Qué es la tiroxina y qué características va a tener? La tiroxina es una hormona que va a estar secretada por la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula que nos vamos a encontrar pegada, sustentada por la tráquea, muy cerca de lo que denominaríamos la nuez, del cartílago cricoides o huesoioides. Entonces, desde esta glándula tiroides se va a secretar la tiroxina, que es la que se denomina como T4 y es una hormona que se va a encargar sobre todo de hacer una regulación de nuestro metabolismo. Además, esta hormona va a estar formada por cuatro moléculas de yodo, por eso decimos T4, y se va a transformar en T3 cuando se haga activa, para que nuestros órganos y organismos la utilicen y se regule este metabolismo. Entonces, cuando tenemos un problema en la tiroides, que tenemos, por ejemplo, menor secreción de tiroxina, que esto sería hipotiroidismo, o tenemos mayor, que sería hipertiroidismo, pues vamos a tener problemas a nivel metabólico. Por ejemplo, si tenemos hipotiroidismo, uno de los síntomas que vamos a tener cuando tenemos esta enfermedad es que vamos a tener más frío de lo normal, pues porque el metabolismo va a bajar, entonces pues no tenemos tanta quema de calorías y tenemos más frío. Y también por consiguiente va a ser más fácil que engordemos y ganaremos peso por lo mismo, porque no vamos a estar quemando tantas calorías y entonces pues podemos engordar más fácilmente. Y luego con el hipertiroidismo sería totalmente al revés. O sea, perderíamos peso con mucha facilidad, pero también tendríamos mucho calor. Y luego también estaríamos bastante nerviosos, o nos costaría dormir, al contrario que el hipotiroidismo, que normalmente estaríamos más fatigados. Por lo tanto, pues ya vemos que es esa regulación de nuestro metabolismo basal, que sobre todo pues va a venir por esta glándula tiroides, que ahora la vamos a ver aquí en imagen, simplemente para que te acabes de hacer una idea y visualices todo esto que acabamos de contar. Pues aquí tenemos la glándula tiroides, pues como hemos comentado, la tenemos justo después de la nuez. Y pues desde esta glándula, que hemos hecho aquí un poco de zoom, pues es por donde se va a segregar esta tiroxina o T4. Y entonces desde estas dos hormonas se van a estar regulando todos esos procesos metabólicos. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online. ¡Gracias!